Bueno, vamos a conversar de este y otros temas junto al senador de Renovación Nacional, Manuel José Sandón. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos en Marca Registrada. Hola. A ver, lo primero, ¿qué le parece esta nueva revelación y esta entrevista que hace el presidente Sebastián Piñera? Más que revelación de esta opinión, él dice que, o el antecedente que le entrega, sostiene que muchos de los videos que revelan violación a los derechos humanos son falsos o son grabados en otras partes que no sea Chile, habla también de una campaña de desinformación y de la intervención de nuevo de otros países en aquello. Mira, la verdad es que no la entiendo, pueden haber algunos, he visto, no tengo ninguna prueba, pero uno lo percibe que los extremos, la izquierda y la derecha, están llenos de noticias y fake news y todo lo que pueda, pero que existe una campaña organizada exterior, yo no creo, yo creo que aquí, sobre todo los asesores del segundo piso, no han entendido la verdadera y la profundidad de la crisis de paz social de Chile. Aquí se han aprovechado, y esto ha tenido varios cambios, digamos, se han aprovechado violentistas, pero la base de esto al principio fue claramente una protesta social que mucha gente, sin avalar, no castigó cierta violencia, porque era como que les duela a los poderosos, pero yo creo que el presidente está mal asesorado y esa no es la realidad. ¿A quién se refiere cuando habla de los asesores del segundo piso específicamente? Yo creo que la RULA y su equipo, y bueno... ¿Lo asesoran mal, dice usted? Absolutamente, mira la entrevista que dio. Yo creo que en Chile no podemos seguir pensando en eso, basta de este tema. O sea, yo creo que en el fondo hay que ver cómo vamos a iniciar este proceso, que ya partió de un proceso de una nueva constituyente, pero hacerlo bien. A ver, pero volvamos al tema de los videos. Cuando usted dice que no entiende estas declaraciones del presidente, ¿a qué se refiere cuando dice que no entiende? Es que no entiendo de que se base como que este es un problema de orden público y de una campaña para buscar caos en Chile. Yo creo que eso no es así. Yo creo que la crisis es una crisis cultural, política y de malestar de gran parte de los chilenos. Que la elite, nosotros, los políticos, ustedes, los medios, los empresarios, etc., no percibimos la gravedad del tema. Otra cosa es que hayan violentistas que se hayan aprovechado, otra cosa es que ciertos sectores políticos se hayan aprovechado, de izquierda y de derecha, ¿no es cierto?, que son los extremos. Pero esa no es la base. El presidente nos puede decir en una entrevista que la base del problema de Chile son video y una campaña internacional, porque yo estoy convencido que no es así. Cuando usted dice basta en Twitter, ¿basta de qué? Que basta de esto. Basta de declaraciones para acá, basta de seguir echando de la culpa a uno o a otro. Busquemos, ¿no es cierto?, una fórmula para que lo que ha pasado no sea en vano. Porque cuando uno analiza ciertos sectores y cuando ve, el gran problema de esto no es la explosión social, que yo creo que es súper razonable y entendible. Es cómo se usó la violencia para destruir y cómo pagaron justos por pecadores. Con saqueos, con destrucción de material público, perdimos cualquier cantidad de plata, retrocedimos en progreso muchos años y nadie gana, nadie gana con eso. ¿Por qué usted dice que las declaraciones del presidente de alguna manera son una provocación? Lo que pasa es que si yo sigo diciendo a Chile o al mundo que este es un problema de orden público y no me doy cuenta que es de orden público, porque hay que hacerlo, pero el problema más serio es de paz social. O sea, cuando tres millones de personas que están más jubiladas por AFP, alrededor de dos millones de pesos, o sea, dos millones de personas tienen pensiones que tienen aporte del Estado, o sea, pensiones poco dignas, es porque el sistema está fallando, es porque la gente está enojada o está molesta. Cuando hay un número de chilenos que dice que no llega a fin de mes, bueno, ¿qué significa no llegar a fin de mes? Bueno, pensemos, ¿qué significa para nosotros no llegar a fin de mes? No comer, no leche para los niños o no tener plata para la micro para ir a trabajar. Bueno, muchas de esas cosas o abusos, montones de abusos que han existido. Bueno, eso genera violencia, por supuesto, porque ese malestar lo que hace es que la gente se enoje. ¿Y por qué usted cree que es una provocación que el presidente diga que hay videos que son falsos y que hay una intervención en el fondo de la campaña de esa información? Es que yo no sé quién le informa al presidente eso. O sea, a ver, que exista algún video hecho afuera y que sea falso, claro que deben haber, pero una campaña que es organizada, o sea, como que el problema que hoy día tiene Chile es ese, yo creo que está absolutamente equivocado. ¿Cómo evaluó usted el episodio del Big Data, de este informe que se hace llegar a Fiscalía, que se dice que llegó a la ANI, que no se puede contar quién lo realizó, que no lo pidió realizar el gobierno ni lo pagó, y que fue presentado como información también altamente sofisticada? Hay que aclarar que el viejo pascuero llega después de eso, o sea, no fue el viejo pascuero que entrajo ese informe. Eso demuestra lo superado que están algunas personas en el gobierno. Porque, mira, primero, si tú tienes a alguien, cualquier persona que quiera apoyar al gobierno, yo he hecho este informe y te lo muestra, eso te sirve a ti como material para información, para ver cómo comunicar, para entender. Pero eso no es para mandarlo a una Fiscalía, echándole la culpa a un grupo rockero de Corea, porque no debe saber ni dónde está Chile, porque al final hacen el ridículo, el ridículo. Ese tipo de informes que se puede hacer, y que no es tan difícil, y que hay mucha gente en Chile que lo hace, lo hace buscando la repetición de ciertas frases, etc., y tú sacas ciertas conclusiones, pero eso no es una investigación, eso es para material interior, pues. ¿Usted cree que el gobierno hizo el ridículo? Yo creo que se equivocaron, yo creo que quedaron muy mal parados. ¿En qué sentido? ¿Mal parado? O sea, porque se presenta un informe y al final ni siquiera pueden decir de quién es el informe. ¿Eso le quita validez? Pues si yo te digo, mira, este informe es tal, ¿y quién lo hizo? No, no te puedo decir. ¿De dónde viene? No te puedo decir. Tampoco lo pagué yo, no te lo puedo decir. Listo. ¿Por qué? ¿Y la calidad de la información, qué le pareció? Es que lo que pasa es que, insisto, esa calidad de información no es por investigación ni por la Fiscalía. Esa es para tomar decisiones comunicacionales. ¿O sea, usted cree que el gobierno no debió haber entregado a la Fiscalía esta información? Por supuesto que no. Y nada raro que alguien se lo haya hecho para ayudarlo. Pero eso es para tomar información. Mira. Pero dicen que le llegó a la ANI. Pero se lo habían mandado yo mismo. Pero mira. ¿A usted no cree que le llegó a la ANI por otra fuente? ¿Usted cree que el gobierno se lo mandó a la ANI? No sé, me da lo mismo, pero creo que eso en la Fiscalía no tiene nada que ver. Y segundo, mira. Cuando vino esto el 17, ese viernes 18, ¿no es cierto? Yo recibí una llamada por teléfono de un amigo. Y que tiene un tema y que juega un poco con esto. Y me dijo, oiga, van a quemar las estaciones del metro. Y era una conclusión, no era ningún dato. Era mirar lo que estaba funcionando en ciertas redes del sector de Puente Alto de la Feria. Y se repetían dos palabras mucho. Metro y fuego. Y cualquier persona que sabe de redes dice, aquí hay algo enquistado. Y nosotros avisamos al gobierno y nos pescaron. Pero no era que uno tuviera una información. Mira, aquí tengo algo concreto para la Fiscalía. No. Es sentido común. Sentido común que muchos que funcionan en las redes, funcionan en claves y funcionan con palabras mágicas. Y eso te sirve a ti para tomar información. ¿Cómo ha visto usted al ministro del Interior, Gonzalo Blumen? Mira, le ha tocado duro. No es fácil porque el presidente es el que toma casi todas las decisiones. Y porque creo que la UDI se ha portado muy mal con él. Porque lo han tratado y lo han tratado y lo han tratado de votar. Y creo que no es el minuto para hacer un cambio de gabinete. Y menos a un ministro del Interior que está haciendo todo su esfuerzo para hacer las cosas bien. Yo ponte tú. ¿Usted cree que quiere sacar la UDI del gobierno a Gonzalo Blumen? Yo creo que sí. Esa es la percepción que tengo. Pero mira, yo tengo buena relación con Gonzalo. Pero le he hecho críticas súper duras. Por ejemplo, yo hablé con él. Él me dio una explicación que no me llena para nada. Es que se hizo una comisión para modernizar Carabinero. Que es súper débil a mi juicio la comisión. Y además no está representada la oficialidad de Carabinero. No me parece, a mí no me parece, ni criterioso ni de sentido común. Que tú quieras modernizar una institución y que no esté la institución adentro. Pero ¿pueden modernizarse los mismos que tienen el problema? Por supuesto. Pero es que la vez pasada en el gobierno de Michel Bachelet se les ocurrió pedirle la idea de la solución de la modernización y de la reforma a Carabineros. Perdón. Que son de una forma y son de otra. Por ejemplo, tú puedes decir, mira, la capacidad operativa, ¿no es cierto?, de Carabineros está a la caga y debe ser tal. Bueno, una persona en servicio activo te dice, sí, señor, pero tenemos un presupuesto de tantos pesos. Y la verdad es que no tenemos plata para cambiar los neumáticos. Por lo tanto, tenemos tantos vehículos botados, por ejemplo. Entonces, tú tienes que tener esa información fresca. La excusa que el ministro del Interior me dijo, mira, no, hay dos Carabineros en retiro. Yo he conversado con algunos generales y están súper molestos. Yo hubiera sido un general, le habría hecho una protesta seria, porque creo que la modernización... No debería, porque eso sería como desacato. No, protesta seria de manifestar. Ellos son personas, son ciudadanos, tienen derecho donde el ministro no tiene que decirle, ¿sabes que no estamos de acuerdo? Sí, pero no va a deliberar. No, aquí no se trata de deliberar. Porque ¿quién va a deliberar a ser el presidente de la República? Pero la comisión que tiene que hacer esto, yo creo que tiene que tener información... No, me refiero a que no pueden hacer política de liberación política. No, me refiero a que no puedan participar en una comisión, por supuesto. Pero pueden también dar su opinión. Hacer un reclamo público, me refiero. No, pero si yo no estoy hablando público... Ah, ya, usted dice que se lo hubiera dicho el gobierno. A ver, por eso están callados, pues. ¿Pero hay molestia en Carabineros? Yo creo que sí, yo creo que no corresponde. Yo creo que es un error inmenso lo que están haciendo, y el gobierno está cometiendo otro error grave. Y además, otra cosa, los carabineros que están hoy día no estaban metidos en el tema de la corrupción, pues. Si los echaron a todos los que estaban metidos en la corrupción. Entonces, hay gente que tiene experiencia, muchos han sido comisarios, vienen de la velea, de las calles, saben cuál es el problema. Entonces, bueno... Pero usted dice que Carabineros está molesto con el gobierno. Yo creo, yo he sentido de que sí hay personas que están molestias. ¿Y se lo han dicho usted así? Sí, sí. ¿Personal activo? Personal activo. ¿De alto rango? Sí, por supuesto. ¿Y quién...? ¿Generales? Sí. Conversando. Porque yo he llamado a algunos. ¿Por qué no están? Porque yo no digo que ellos hagan su organización. Yo estoy diciendo que ellos son parte de un insumo. Que queden ideas, dice usted. Claro, porque en el fondo uno que tiene experiencia de administración, hay cosas que se ven hacia afuera, pero hay algo que hay adentro. No creo que dejemos de tocar el tema de la nueva constitución, pero antes solo una cosa. La única razón que usted ha detectado y que le han comunicado desde Carabineros en un alto nivel, ¿es solamente por no estar en la comisión o hay otras razones de molestias con el gobierno? No, yo llamé a un par para preguntar. Sobre eso. ¿Me puede decir por qué no están ustedes? ¿Me parece correcto? Porque yo considero que es un desatino, una falta de criterio, es un error y aquí de alguna manera ellos tienen que ser partícipes de este proceso. No decirlo ellos. Vamos al tema de la nueva constitución. Está el lunes, pero bueno, depende de un par de temas más bien de funcionamiento, pero pasa al Senado las reformas y una específicamente que permitiría la paridad en la convención constituyente, sea mixta o 100% electa. ¿Cómo va a votar usted? A ver, yo voy a votar por paridad sí o sí y en la convención yo quiero que sea electa, yo quiero que sea electa. Te voy a dar dos argumentos, es muy simple. Electa, ¿por qué? Porque he aprendido en estos años del Senado que si pone un grupo de personas que están en el Senado y en la Cámara de Deputados y que además son, como decimos vulgarmente, duchos en negociación, todos sabemos lo que piensan y cómo van a manipular el sistema. Yo prefiero que venga gente de afuera preparada de distintos lados. Y segundo, esto no es una elección democrática libre como para decir vamos a elegir un parlamento. Esto es una elección democrática para elegir la representatividad de lo que tiene una nación. Y yo creo que si hay una nación que tiene más del 50% de sus habitantes que son mujeres, tiene que haber 50% mujeres. Los hombres al otro lado y es más, yo sí creo en los cupos que tienen que tener los pueblos originarios, pero yo creo que tiene que haber un sistema de inscripción para que sea proporcionalmente a la gente que se inscribe. Y que se reconoce como poder original. Y que está dispuesto a ir a votar a eso. Pero si no, no, pues. Yo creo que esto de decir, oye, 10%, 10 cupos, no. Si ellos se abren, debería abrirse un padrón. Mira, si se inscribe un millón de personas, tienen tanto. Que sea proporcional. Entonces, esto de la paridad es algo de sentido común y de pagar una deuda histórica con la mujer chilena. Y para los que son miedosos, decir lo siguiente. Las mujeres son mucho más conservadoras, son mucho más mateas, y además sienten y viven las cosas distintas a nosotros. Entonces, esa opinión tiene que estar ahí. No sé si son más conservadoras las mujeres, habría que hacer una encuesta de cómo votan, pero lo que le quiero preguntar es lo siguiente. Yo no estoy hablando en la parte, cuando se habla siempre liberal, se piensa en las cosas morales. No, yo estoy hablando, la mujer es mucho, por lo menos en mi experiencia como alcalde, es una persona que cuida muchas cosas del entorno que a veces los hombres ni pescamos. Por ejemplo, las cosas como alimentar a los niños, los juegos infantiles, las plazas, un montón de cosas que son parte de su vida. Aparte de su trabajo, son mamá, ¿no es cierto? Y tienen una mirada de la vida distinta a los hombres, los hombres somos mucho más brutos en esas cosas. Y claramente, esas dos ideas se complementan. Está bien, es su visión sobre las mujeres, pero quiero ir a un tema político. Sobre Chile, es lo que somos los chilenos. Usted dice, voy a votar sí o sí por la paridad en un eventual constituyente. Pero se ha dicho, lo dijo aquí, donde mismo usted está sentado, el senador Chaguán dijo que los senadores de Renovación Nacional no iban a votar a favor de la paridad y solo iban a aceptar 50% de candidatas e incentivos económicos y de ubicación en lista. No sabía que Chaguán me representaba. Conmigo no ha hablado ningún senador de Renovación Nacional y yo te digo aquí oficialmente que me digan lo que me digan. Yo tengo una decisión absolutamente tomada y no estoy solo en esto. ¿Iba a votar entonces que sí a la paridad? Por supuesto. ¿No está solo en qué sentido? ¿Hay más senadores de Renovación Nacional que vayan a votar que sí a la paridad? Sí o sí. Sí. O sea, ¿ya se contaría con los votos para aprobar la reforma? Mira, yo lo que sí es que yo respondo por mis actos y yo no negocio ni con presiones ni con matonaje, ni de la UDI ni de RENE. Y Chaguán, si él quiere votar, yo no estoy de acuerdo en la propuesta de un voto para un hombre y un voto para una mujer y todas esas cuchufletas. No. Yo creo que lo que estaba planteando Pepe Aout, que hay ciertas correcciones. Yo lo que quiero es que el resultado de este proceso sea que exista el 50% de las personas ahí mujeres y hacerle un llamado, y para que lo entiendan senadores como Chaguán y otros, que yo conozco muchas y muchas mujeres de derecha y de centro derecha que son muy inteligentes y que lo harían muy bien. Así que no le tengan miedo a esa compañera. Quiero preguntarle por una declaración que hizo el senador Juan Antonio Coloma que llamó a que no se aprobara la paridad y quiero buscarlo porque para ser fiel a sus palabras, no quiero cambiarle las declaraciones que él dijo y tienen que ver con dos cosas. Él dijo, bueno, todo esto en el contexto del conflicto al que se ha llegado en la UDI congelando su participación. Y es una pena que el conflicto sea esto y no las cosas más importantes. ¿Qué parece esto? Esto es muy importante. Es importante, pero yo creo que es una cuestión de sentido común. Sí, dijo que yo creo que va a ser muy importante para el futuro de Chile Vamos que actuemos de forma unitaria. Espero que votemos en Chile Vamos todos lo mismo. O sea, está poniendo el futuro de Chile Vamos en tela de juego si es que aprueban la paridad. Ese es el problema de él. O sea, si eso fuera así, yo no negocio con matonaje, así que conmigo no se preocupe. ¿Y le parece que esto es matonaje lo que está haciendo la UDI? Absolutamente, porque está amenazando. Yo lo que te quiero decir es lo siguiente. ¿Hay otros actos que le hayan parecido matonaje a la UDI respecto a este tema? Bueno, lo que pasa es que en el fondo, yo respeto la posición de la UDI estar en contra y decir, mira, yo no hago una nueva constitución. Yo lo respeto, pero ¿hasta cuándo esta cuestión de que si uno vota algo y si no me salgo, una pataleta por aquí, una pataleta por allá? No. Nosotros tenemos una cuestión mucho más profunda de un objetivo. Y si mi voto significa eso, es problema de él. Ahora, ha dicho... Yo te quiero hablar de él, se lo digo aquí a Coloma. Aunque llore, yo voy a votar a favor. Aunque me llame el presidente de la República y espero que no cometa el error, porque le voy a decir que no. Así es claro. Yo estoy absolutamente convencido y voto bajo mis principios, lo que yo creo, no lo que me mandan. O sea, votar que sí a la paría, sí o sí. Y ha dicho el senador, finalmente para cerrar, ha dicho que lo que no aceptamos es que después de producir un resultado, se trate de cambiar ese resultado para garantizar igual representación de hombres y mujeres. Algo que, bueno, igual ocurre con el sistema proporcional actual en donde no siempre el más votado es electo. De hecho, de siete circunscripciones, solo en una, fueron electos los más votados. O sea, en la mayoría de las circunscripciones salieron personas que no eran más votadas, inclusive mujeres de la UDI, que sacaron menos votos que Fulvio Rossi y están en el Senado. En la senadora Luz Evans Perrier. Sí. Y se perdió también Andrea Molina. Que sacó cualquier cantidad de votos y salió un senador que tiene poquitos votos, que es quien estuvo. De su partido. Sí, el sistema. Arrastrado por Chaguán, que tiene una enorme cantidad de votos. Tuvo hartos votos, sí. No importa, parece, cuando la corrección es por temas políticos, pero sí cuando es por género. Yo no sé por qué le tienen tanto miedo. ¿Usted cree que le tienen miedo? No sé, con todo este escándalo que han armado. Yo creo que sí se va a aprobar porque van a estar los votos. Ya, pero para cerrar, cuando usted ve esta postura de la UDI respecto al tema de la paridad y de algunos en Renovación Nacional, como Andrés Alamán o también Francisco Chaguán. ¿A quién lo atribuye? Mira, yo creo que el tema de la paridad en Chile hoy día se llama sentido común. Así de claro. Yo creo que están equivocados. Están aplicando poco sentido común. Y le están dando una importancia a algo que no me parece. Porque esto es un proceso constituyente. No es una elección parlamentaria. Porque yo consideraría súper injusto que pasara esto a una parlamentaria. Porque yo creo que sería maravilloso que el día de mañana 50% hombres, 50% mujeres candidatos. Y que gane el más mejor, dijo Noel Sánchez. Sí, ahí todo en el parlamento. Pero ahora yo lo que quiero es que en esta asamblea constituyente donde vamos a construir nuestra nueva casa estén representadas todas las formas de ver. Ya, ahora sí lo último. Andrés Alamán dice que está pensando votar que no. Bueno, ¿qué piensas? El problema de él. Yo voy a pensar que sí, de todas maneras. No, votar que no a una nueva constitución. Por eso yo voy a votar que sí a una nueva constitución. ¿Se va a equivocar él en lo que va a ser? ¿Es un error? No, no, no. Es válido, es válido. Perfecto. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que hay una salida ahí. Esto es como construirse una casa nueva. Supongo que va más cerca a base de construir una casa mejor que la vieja. Y si la casa sale más mala, bueno, tenía un plebiscito rectificatorio que voy a decir, ¿sabes qué más? Me quedo con la vieja. Perfecto. Manuel José Sandoz, muchas gracias por habernos acompañado.